¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Nusa, el parche de Jorge Valle. Saludos José Rey, activo en la transmisión. La gente de Perú poniendo su banderita. Que negativo con su banderita. Ya somos 112, vamos. A llegar a los 500 por lo menos, que estamos activos. La Nusa, el parche de Jorge Valle. 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 Que mal se dejó la flecha. Vamos a ver el nivel de la flecha. Vamos a ver el nivel de la flecha. Ya somos 136, la gente está apoyando. Vamos a ver el nivel de la flecha. En esta mesa está justicia. Buena defensa de la flecha. Buena defensa de la flecha. Somos 139, sigue. 143, la gente se están activando. Se están activando la gente. Buena defensa de Pipi también, mi gente. La banderita de Colombia, de Ecuador, la gente. Andy, con su banderita. Identificando su país, así mismo. Andy, identificamos su país con su banderita. Somos 161, mi gente. El peón que sabe, está bien. Buen tiro de flecha, buen defensa. Vamos a ver que hace Pipi, si se defiende. O de costumbre, como él sabe, meter esa enorme bola. Como él sabe. Bueno, se va a fajar con esa bola. Raja un poco. Saben que Pipi tiene valor todo. Se va a fajar con ese bolón. Vamos a ver si ahora, en vocal, ese 10 es tan grande. Es la boca más difícil que tiene ese billar. Aparentemente. Bueno, vamos a ver. Ahora va a aguantar el lombo. Va a aguantar el lombo. Va a aguantar el Moreno. Va a aguantar el Moreno. Buena de flecha, buena de flecha. Mi gente. Sigan apoyando la página. Ya somos 185, mi gente. 185 activos en la transmisión. Compeando la vigente de televisión. Hay un tono con... Por. Por. Compeando la rueda. De็ed. Cómo la da? Ahí se va a pagar los profesionales. La gente se escucha cantando a siete, cantando a siete. Tengo que pasar a la serie. Vamos mi gente, sigan apoyando la página, está jugando bien Flecha. Alvarito Álvarez, activo en la transmisión, Nicolás, Jaron López, Pipi Namás, treinta de bol en barrio. Bueno, vamos, vamos, me doy 100 dólares a la flecha, ya estamos ahí arriba, estamos ahí arriba. Aquí están andando a siete ya a la flecha, sí, mano a mano, mano a mano, mano a mano. Saludos Vladimir Guillermo. No, no, estamos andando parejo. Saludos Manuel Andrés, saludos Robert Zurita, saludos Rodolfo. Vamos, 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 vamos a llegar a los 500, a los 500, por lo menos en vivo, vamos. Clayder, saludos Clayder, saludos, el más 11, saludos. Sí, 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 tú sabes cómo son los jugadores, aprovechan la oportunidad. Dije que dice que ya no la Matias sube, ya no la Matias sube, ya está Smallwood. Mi gente, este es el TikTok Este es el TikTok de Rayvin Suárez El TikTok de Rayvin Suárez Un buen jugador de República Dominicana Apóyenlo, apóyenlo Síganlo en TikTok Rayvin Suárez, síganlo en TikTok Ahí él sube su videíto Rayvin Suárez Denle empatito y síganlo Ya ustedes saben, mi gente, activo Somos 188, mi gente Vamos, vamos a llegar a los 500 Saludos Clay de Perú Antiguo, su banderita Clay de siempre Doy 200 dólares la flecha Sebastián ya flecha está muy arriba Está 6 a 3 No te van a apuntar para ellos Saludos Puppe Saludos Puppe Saludos Álvarez Saludos Ángel Vamos a llegar a los 500 Saludos Carlos Epinal Saludos Carlos Epinal Saludos Mike Saludos Ignacio Vamos activo, activo Venle like a la página y comparta Venle like a la página y comparta Saludos a los 500 Bien daño a la página y comparta Vamos Saludos Jefferson Saludos Jefferson Saludos JL, JL. Wow. Acaba de fallar la flecha. Saludos Roldani de León. Saludos Luis Alberto. Activo con la transmisión, activo. Saludos Luis Alberto. 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 ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Birmal, saludos de Perú! Pongan su banderita, su banderita para yo identificarlos de una vez a ver de dónde están apoyando más a ver la gente de Perú si están apoyando flechas pongan su banderita la banderita, la banderita a ver de dónde están apoyando flechas que con estas cosas van a desolver ¡¡Tres, vay! ¡Sie, a $18 mesas! ¡Sie, toqu Ita tu Standa! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aco, aquí! ¿Cómo es que tú lo aguanta? ¡Dale dos donate! ¡Aquí, aquí! ¡Cuántese a un jacra! el barrio porque era de 500 pesos y le ganamos porque a veces iba a meter la otra mano para comprar más famosos con los 1000 pesos ya yo me hiciste una noticia ahora yo me pongo que yo me pongo que eso va a ir a frío yo me pongo que 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 yo decidí no, no no, no, si yo voy a ir a la mano con el bien de entonces, me pongo mas por si lo que yo te dije, era un real cosa, no sabes eso un príncipe El caballero favorito es Trevi para chumar. ¿Cuántas cosas que llevamos? ¿Cómo? Un nuevo muchacho. Cuarenta mil pesos todo su mundo por el chef. ¿Y todo? No, no. Eso es para tú durar una semana muy rico allá. Muy rico. Eso es para tú durar una semana muy rico. Te metes el rollo. Bueno. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Es parejo! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Es parejo la jugada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya están. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Si. Gracias. 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 Soltar un poco el piquete. Gracias. 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 Gracias.